Hola Leoncio, buenos días Si es que eres Leoncio Es el tenor dramático Hola Leoncio Hola Leoncio Cadena Cope Ahí está el fenómeno Soy un fenómeno Soy un fenómeno Qué bien, eh ¿Qué tal Leoncio? Buenos días Buenas tardes a todos los Posca Buenas tardes a todos los Posca Es que a todos los de Posca Porque yo he descubierto Ahora que tengo un Posca El Posca que es para escuchar El programa de Grupo Risa Por cualquier momento del día Acabas de descubrir el mundo del podcast El podcast Soy un fenómeno Muy bien Está muy bien Me puedo escuchar a mí mismo Cuando he hablado de todos los fenómenos Que han venido a mi son chistes Por eso no me oías ahora He escuchado el podcast el último día con los gritos de Tarzán Cuando estuvo Cuando estuvo Cuando vino Me han chistido Se llaman Fleming Galileo Galilei Los Jackson Los Jackson Es decir yo Heidi Heidi Cervantes Todos Todos Muchos muy buenos Pocahontas Por el canto Es decir campeón Todos Pues está la La nómina variadísima de personajes La nómina siempre ha sido A mí nunca me han subido el sueldo Soy un fenómeno Me son chistido He estado muy bien siempre Pero bueno Eso depende también de los clientes De la caja que uno haga Cuando llega el final de mes Y porque hay que distribuir Con todos los camareros Y que materia prima Que materia prima Nunca hacía tiempo Hace tiempo que no nos hablas De la materia prima Yo no tenía prima Para que me subiese la anónima La anónima La monía Entonces pues Me tuve que quedar siempre con los mismos Pero bueno Estoy muy contento Soy un fenómeno Hace tiempo que no hablas De la materia prima No sacas los besugos Y estas cosas Bueno, depende de la temporada del año Porque no siempre De los mismos sitios Pues hay una mejor Porque ahora por ejemplo Ahora es temporada de Ahora es temporada de Mejillones Por eso las traemos Desde Castilla-La Mancha Que hay unos arrebaderos Hay Y que nos los trae Nuestro amigo Nuestro buen amigo Manolito Sí Y nos los trae Y bueno Está muy bien Porque son muy grandes Y nuestros clientes Están muy satisfechos Exacto En Socuellamos ¿No? En Socuellamos ¿Cómo? Eso es lo que éramos Sí Y las alcachofas Y las alcachofas Y las alcachofas Que todas las alcachofas Finalmente Que cuando va del grupo Risa Les pone a comer Pues las alcachofas Con un poquito de huevo Con un poquito de jamón Y está delicioso Bien ¿De qué ilustre personaje Vamos a hablar hoy? ¿Qué ilustre personaje Tuvo la dicha De visitar tu casa? Yo creo que Dios quiera que sea La época Del año De la vida Yo sinceramente Hoy vamos a hablar De un personaje Yo sé que mucha gente Lo está esperando Hoy vamos a hablar De la primera vez Que vino a Misson Chistu Harry Potter Esta es la música Que ponemos en el ambiente En el Misson Chistu Sí Pero solo cuando viene No Vino él Luego ya dijimos Pues nosotros Música ambiente Para recibir a las personas Y tal Luego ya Ponemos un poco Música más animada Cuando ya queremos recoger Pero cuando vino Harry Potter Fue un día Muy especial Sí Yo recuerdo Esto fue hace Unos cuantos años Sí Y me llamó por teléfono Y yo no le conocía Siempre había visto Ya una película de él Ah ya tenía referencias Y había Porque ellos ¿En qué año vino? No este vino pronto Vino en el año 81 82 Después del golpe tejero No Al día después Al día después Ya para celebrarlo Para celebrarlo En el golpe tejero Porque Está más Bueno Y me llamó por teléfono Y claro Todos habían Estaban Pues muy nerviosos Porque los tejeros Y tal Yo me quedé Me son chistos Todo recluido Para atender a los clientes Porque si quería pedir A los diputados Porque nosotros Además Traíamos a los diputados Que estaban a cojones ellos Entonces pues Los metíamos aquí dentro Y hoy bocadillos al Congreso Sí, sí Les pasaban los bocadillos Por la ventana Por la ventana Claro Entonces Los tirábamos con una catapulta Y a ver Suárez Suárez Ya quiere ir Y cuando Felipe Contreras Pues salió debajo De las cañas Solamente para coger El bocadillo del chistu Es para lo que fue García Bueno, pero El golpe de estado Ya lo contaré un día Porque en el meso chistu Tenemos otro servicio Que es que sacamos La comida afuera Para hacer Bueno, picnic Y esas cosas Un día Igual la semana que viene Cuando fue Con el diputado El golpe de tejero Bueno, pues Harry Potter Llamó por teléfono Al meso chistu Una mañana Sí Era cuando empezábamos A trabajar De las once Once y media Llamó por teléfono Y ring, ring, ring Cojo yo el teléfono Digo, sí, dígame Me dice Leoncio Digo, sí ¿Quién es? Y no nos conocemos Pero que tú eres más famoso Que yo Yo soy Harry Potter Y digo, hombre Señor Potter Encantado de saludarle Dice Leoncio Te voy a dar Una noticia Tenemos cena de clase Y dije yo Pero bueno ¿Cuánto soy? Dice 500 Y digo, pues qué maravilla ¿Y de qué colegio soy? Me dice Del colegio de los Howard Digo, madre mía Yo estaba acostumado De nuestra señora De los Howard Yo estaba acostumado A los ancianos De los jesuitas Y me dice Del colegio de Howard Y digo yo Madre mía ¿Cómo son los ingleses Blingües Que viene ya a Madrid A establecerse? Exacto Bueno, en un momento dado Ya me dijo Leoncio Vamos a llegar A las 9 de la noche Todos Porque luego tenemos Que regresar al colegio Y están los malos Esperándonos Para que nos entremos Y para comernos Entonces dije yo Venga, pues aquí estamos Esperando con las puertas abiertas Y vinieron todos Vinieron uniformados Todos los niños ¿Llegaron el tren O llegaron el escobas? Eso Cada uno vino De una manera Yo pensaba Harry Potter Vino en el coche Con un coche De estos voladores Con Edmion Y el gordito pelirrojo este Que no sé su nombre Ron No, eso Whisky Ron Rock Whisky Rock Weasley Oye, escúchame Es Harry Potter No Javi No, Harry Potter Javi Potter Javi Potter Harry Potter Vino en el coche Con Edmion Y el Henry Rock Whisky No, Whisky Y negrita Jujentú Y entonces Bajó del coche Así es como baja Y bajó Y entonces cuando Aterrizó Harry Potter Que es el que conducía Le dio las llaves A Aparca Que intentó meterlo En el garaje Pero salió volando Y nos quedamos A Aparca coche Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Pero esto hay que explicarlo Porque ellos venían De Howard Y entonces Llegaron Entre A la estación de Atocha Sí Y desde allí Ahora sí A la tercera Tiene tres cuartos, ¿no? Bueno, no sé Si tres cuartos de horas Y tardó cincuenta minutos O sea, pero bueno Desde Atocha Vinieron en escobas voladoras Con los profesores Y yo Claro Me hizo No pedimos Yo Yo veía así Todos tan uniformados Yo pensaba Que venían del conservatorio Porque venían todos Con una batuta De director de orquesta Y digo Esto es fenómeno Van hacia aquí Una Y claro Me vinieron todos Un uniformado Con unos gorros enormes Dije Qué raro Porque estamos en agosto Y Halloween Es en noviembre Total Pues vino Varios profesores Vino Valerun Snape Que es de las pociones Snape, sí Y luego vino Y luego vino también El de los mojinos Cocíos Que dijo Que se llamaba Hagrid Hagrid Que para mí Era de los mojinos Disfrazados En Sevilla De los mojinos Es Hagrid Exacto Entonces Llega un momento Entonces me dice Hagrid Leóncio 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 Dijo A ver ¿Qué es lo que quieres? Por favor Leóncio Ven aquí Ven aquí Digo yo Pero bueno Porque tanto segretismo Esto era un restaurante Esto era un sitio público Y me dice Leóncio ¿Hay muggles? Y dije No Eso es en el McDonald's Que son los muggles de pollo Y dice No Nosotros somos cocina Vasco Navarra Y me dice No, no Muggles Muggles Digo No sé lo que me estás hablando Porque nosotros tenemos muchos clientes Total Muggles Explica lo que son los muggles Porque si no la gente no se va a tener Es que yo no tengo ni idea Que son los muggles A ver Los muggles es como los magos Llaman a la gente no mágica Los muggles son los Los que no son mágicos Para los magos Los que no son mágicos Pero es que yo soy un fenómeno Entonces yo que soy Un fenómeno Es un fenómeno Yo soy un fenómeno Yo soy un caráctico Pero tú eres Muggles también Yo soy de un tío A mí no me insulten Mucha vez Estaba Capelo Iniesta O yo estoy A los dos delincuentes No Entonces En una mesa Bueno En una mesa presidencial Estaba Martín Lutero Estaba Vallenclan Que era fan de Dumbledore Estaba Charles De Gaulle David Copperfield Y Andrés Iniesta Que es muy fan de la película David Copperfield Y Harry Potter juntos En la misma mesa Sí Eso es como la cena En la serie La copia ¿No hubo pique? No, no hubo pique Porque uno era maestro Bueno, maestro Los dos se admiraban mucho Como Messi Cristiano Ronaldo Mucho se habla de la prensa Pero los dos se admiraban mucho ¿Qué comieron? Esto Entonces En un momento dado Aquí no sabe quién apareció Así ¡Pum! Y digo ¿Ha venido Harry Potter? Y me dice No No ha venido Harry Potter No ha venido ¿Cómo que no? Y eso que no Así Ha salido un humo ¡Shhh! Y aparece Asentado en la mesa Harry Potter No entró por la puerta Ah Digo Pero Harry Potter Pero ¿Qué susto me ha dado? Y dice Leóncio No te preocupes Vengo del Bernabéu Y dice Vengo de hacer desaparecer El Bernabéu Y no del partido de Champions hoy Y yo Pues Me vas a hacer una faena Porque hay muchos Aficionados Que luego vienen Aquí a Mesochistro Pues de partido Y dice No te preocupes Que en cinco minutos Otra vez Pongo el estadio en su sitio Y Digo Ah Pues muy bien ¿Y qué has hecho esta mañana? Todo el día en Madrid Y me dice Leóncio A las nueve de la mañana He estado en el ayuntamiento Con Carmena Ah Qué bonito Dios ¿Qué me dice? Sí Porque me he enterado Que la Carmena No quiere coches diésel por Madrid Hace el año 2020 Y entonces Le he intentado convencer Que nada de híbrido De coche De eso Mejor escoba voladoras Que son maravillosas Y digo yo Padre mía Porque ya he tenido actividad En el día de hoy Dice Leóncio Vamos al lío Primer plato Digo ¿Qué quieres de primero? Y yo pues Lo que quieras Y le pusimos Una cachofa Con unas angulitas Y un poquito de huevo Y tal Angulas para los niños Y me dice Leóncio Mira el plato Ponte delante de mí Yo me puse delante suyo Y él cogió la servilleta Y la puso delante del plato Y luego Desapareció el plato Dame el segundo Leóncio Y le puse el segundo Un poquito de besugo Con jamón y acachofas Porque ya yo Entonces pone la servilleta Sobre el plato Y desaparece El contenido Al final va a desaparecer La caja registradora Y ahora Leóncio El más difícil todavía Cogió la servilleta Encima Se la puso delante de la cara Bajó la servilleta Y había desaparecido El mesonchisto Desapareció el mesonchisto Yo estaba En una especie Estaba en el mismo sitio Pero estaba Estaba sobre hierba Una cosa maravillosa Y me dice Leóncio Tengo que hacerte una pregunta Entre tú y yo Y digo Dime Harry Potter Y me dice ¿Dónde está la cámara secreta? Y yo pues Cámara secreta La cámara es donde guardamos nosotros el agua Y después está aquí Y dice ¿No será la bodega? No, no Y sui Y todos los vinos Desaparecieron de la bodega Y digo ¿Es Harry Potter o el Dione? Claro No, es Harry Potter Harry Potter Pero hace más que desaparecer cosas Todo, todo Entonces Hizo así con los dedos Un chasquido Y ya no estaba sordo ¿Ah, no? Y hacía así Y estaba sordo otra vez Y no estaba sordo Y me hacía ¡Oh, Dios mío! ¡Harding! ¡Morning! ¡Sording! Espera que no hubiera estado yo Por lo menos un ratito Y bueno Y digo Antes que nada Me planteé delante de todo En la mesa Y dije Queridos amigos Vais a empezar a comer Y vais a probar Una de las cosas más maravillosas Que hay Me son chistes Que es jamón Y me dije Harry Potter No hace falta que lo traiga el de oncio Digo Pero vamos a ver Harry Si está colgado en la barra Mira, mira Y el jamón venía solo volando por el aire ¡Oh, qué bonito! Eso quiere decir que está el jamón volando Y en el aire El jamón empezó a trocearse Y caer en todos los platos Perfectamente para todos Y empezaron a comer Y en un momento Y me dice Hagrid Y me dice Leoncio ¿Para qué son esas pociones mágicas Que tienes ahí en la estantería? Y yo No, no, no Si no, son pociones Un licor de hierbas Un licor de hierbas El pacharán que nos han traído De Navarra Ginebra De Ron De todo Y me dice Me gusta mucho Leoncio ¿Cómo has puesto el restaurante? Porque las luces son tenues Como el cole Digo ¿Cómo? Y en ese momento Las escaleras de Mesonchistu Empezaban a moverse Por todo el restaurante Al principio estaba a la izquierda Luego se movían cuatro metros El toro de Ponce Empezó a hablar a todos ¿El toro empezó a hablar? El toro empezó a hablar Tenemos un toro disecado Que está ahí colgado Y empezó a hablar ¿Y qué dijo? Que había que echar a Benítez O... Exactamente Dijo ¿Dónde está Fabio Capello? Y yo empecé a hablar El toro ¿No está en la mesa dos? El toro Y dijo Bueno ¿Dijo algo de lo de Pedro Sánchez Y Pablo Iglesias o no? No Eso fue después En los postres Ah Cogieron el ¿Cómo se llama? ¿Qué pedido? El lado de vainilla Y echaron la ceniza ¿Habría desaparecer a Pablo Iglesias? ¿Eh? Ah no, no, eso no Me he precipitado en el tiempo Entonces echaron ahí Pues la La ceniza de los puros Porque Harry Potter Fue a unos purazos espectaculares No me extraña No me extraña No me extraña Dijo Leoncio En el año 2016 En 2015 2016 A principios Finales De 2015 Va a haber elecciones generales en España Así Y va a haber uno con los pelos largos Que puede ser decisivo Digo Yo no sé De qué me estaba hablando Bueno Era una profecía Exactamente De todo esto Y me dice ¿Dónde está el prisionero? Daz Caballo Nosotros no tenemos prisioneros El único prisionero Aquí soy yo Que me estoy metiendo 14, 15 horas diarias Todos los días Exacto Recordemos que estamos en el año 81 En el año 81 Y luego prometió volver Me dijo Leoncio Volveremos Volveremos con J.K. Rauling Ah hombre Que sigue Manolete Exacto Manolete llegó en ese momento Y preguntaba por Roberto Gómez Por J.K. Rauling Y al final lo vieron Y terminaron de comer Y luego se fueron De nuevo para el slithering Ah ¿Y quién pagó? Eso es lo que quiero saber yo Ah Porque nadie ¿Y sin pagar? Yo creo que no se fue Que no pagaron Porque pusimos la nota Y la otra Digo yo que desapareció ¿Tenéis alguna otra pregunta que hacerme? No, no, no Desde aquí un llamamiento a esta gente Para que recuerden Que tienen ahí una cuenta ¿Cuánto era la cuenta? Pues no me acuerdo Era un huevo Era un 500 De hecho En el mundo de ellos No sé en qué moneda paga Pues ahí me pillas Ahí me pillas Los tres guapes tampoco lo sabes No, no Van con la tarjeta Sirius Black Eso es Sirius Black Eso es Con la de ¿Cómo se llama? Que fue el presidente Vicepresidente Ministro Billy Rice Ese es Leóncio Y historia fantástica Del Mesón Chistú Que descanses Muchas gracias Adiós 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 Hasta la semana que viene Amigos Adiós amigos